Bienvenidos a la etapa 12 del Tour de Francia 2020 con 218 kilómetros, la etapa más larga de la carrera francesa en esta versión, 4 puertos, 2 de cuarta, 1 de tercera y 1 de segunda, etapa de media montaña para una fuga atrevida o para un clasicómano que quiera llevarse el premio mayor del día. Un día más para Primoz Roglic en el liderato del Tour de Francia 2020 y uno más para Egan Bernal como mejor joven. La carrera arranca con la fuga de 6 hombres, entre ellos Luis León Sánchez de la Astana e Immanuel Erbite del Movistar, el Bora y el CCC controlaron la fuga y los mantuvieron a 2 minutos. Hasta falta de 40 kilómetros duró la primera aventura, inmediatamente capturados se forma una nueva escapada con 5 hombres, entre ellos Marc Soler y Marc Hirschi. Soler atacó, lo intentó pero sin frutos, el ataque que sí fructificó fue el de Hirschi, a falta de 28 kilómetros, se va en solitario. Se forman dos grupos perseguidores, pero no hay un común acuerdo para capturar la cabeza de carrera. El ciclista del Soundweb, que ya había intentado en dos ocasiones, saca una ventaja de casi un minuto, hace una crono individual y como dice el refrán, la tercera es la vencida. Ganó el suizo de 23 años, después de un esfuerzo enorme de 28 kilómetros en solitario. El pelotón de los favoritos llegó a 2 minutos 30 después, sin pérdidas, ni ganancias. La general sigue con Primoz Roglic a la cabeza, Egan Bernal a 21 segundos y cierra el podio, Guillaume Martin a 28 segundos. Mañana, etapa 13 del Tour de Francia 2020, 191 kilómetros. 7 puertos, 3 de tercera, 2 de segunda y 2 de primera, uno de ellos al final, una nueva etapa épica de montaña, con un final en alto y con varios metros de desnivel, para escribir una muy buena historia, para que los escaladores pongan la carrera patas arriba. La jornada de mañana es imperdible. Comenta tu favorito para la brutal etapa de mañana. Y si veremos a algún favorito, quitarle la camiseta a Roglic. ¿Quién podría ser? Dale me gusta al video, compártelo con todos tus amigos y contactos. Cuéntales que mañana será una gran etapa. Suscríbete al canal y mañana nos vemos con una nueva épica etapa de montaña en el Tour de Francia 2020. Chao, chao. 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 Chao.